La primera canción está escrita cuando el comandante en jefe leyó la carta de despedida. La primera canción está escrita cuando el comandante en jefe leyó la carta de despedida. La primera canción está escrita cuando el comandante en jefe leyó la carta de despedida. La primera canción está escrita cuando el comandante en jefe leyó la carta de despedida. La primera canción está escrita cuando el comandante en jefe leyó la carta de despedida. La primera canción está escrita cuando el comandante en jefe leyó la carta de despedida. La primera canción está escrita cuando el comandante en jefe leyó la carta de despedida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!